Hoy en la instalación de la Comisión de Energía y Petróleo hemos recibido por cierto a un grupo de trabajadores de la faja petrolífera del Orinoco donde expusieron por supuesto la situación grave que se vive en la zona con las fallas en la seguridad industrial en la industria petrolera y el amedrentamiento del cual son víctimas por supuesto al momento de reclamar estas fallas y que han ocasionado accidentes graves con el saldo de víctimas lamentables como el último caso el pasado fin de semana donde un trabajador falleció y otros dos resultaron con heridas graves, quemaduras en 75% de su cuerpo. También nosotros por supuesto hoy en la instalación de esta Comisión de Energía y Petróleo estamos planteando solicitar a la plenaria aperturar un debate sobre el aumento de la gasolina y los convenios de Petrocaribe. Nosotros tenemos que decir y desde este momento vamos a abrir el debate, ya nosotros estamos viendo en los distintos canales de televisión por cierto de la cadena de medios públicos nuevamente la cuña famosa aquella de la empanada que cuesta 7 bolívares producirla pero que la vendamos a 3. Bueno definitivamente eso es el preludio, eso pareciera que es el presagio definitivamente de que vienen, quieren nuevamente generar las condiciones para un aumento de la gasolina. Bueno, ¿cuál es el problema? Que vamos a debatir en la plenaria de la Asamblea Nacional el aumento de la gasolina pero vamos a debatir lo concerniente a los convenios de Petrocaribe. ¿Cómo es eso que Cuba se lleva 100 mil barriles de petróleo y definitivamente entonces nosotros, un momento de la vaca flaca que no en este país no se hizo lo que, bueno afortunadamente hicieron otros países y lamentablemente en esta Venezuela con esta conducción errática de gobierno no se hizo, no se ahorró, se dilapidaron millones de dólares que ingresaron por concepto de renta petrolera y que hoy día, bueno definitivamente nosotros tenemos que decir que para aumentar la gasolina, bueno y es una posición que llevamos a la plenaria, tiene que revisarse el convenio de Petrocaribe, no puede ser que sea oscuridad para la casa y claridad para la calle. Estamos en un momento crítico del país donde inclusive hemos planteado en esta comisión un tema que de seguir bajando los precios de petróleo estaríamos produciendo pérdidas.